Ningún país puede considerarse libre si está gobernado por un poder absoluto y no importa si es un poder monárquico absoluto, es un poder monárquico legislativo o un poder presidencial absoluto. Las consecuencias para el pueblo son las mismas y de eso se trata este dictamen sobre el poder absoluto. Bien se ha dicho que el alumno supera al maestro en la cumbre y ni siquiera el PRI en la cumbre del maximato se atrevió a tanto y eso es precisamente lo que Morena propone el día de hoy, hijos del PRI. La historia, la historia lo juzgará. La grandeza de nuestra patria se debe en gran medida a nuestro sistema de gobierno en que el poder y la autoridad están deliberadamente divididos. La separación de poderes, señores. Y desde luego la separación de poderes no es un mero tecnicismo inventado, sino es la pieza central de esta nuestra Constitución. Esa Constitución que ustedes están mañoseando y quieren agarrar para poder hacer su voluntad. Nuestras libertades dependen de la separación del futuro y desde luego dependieron de la separación en el pasado. Votar en contra de este dictamen es hacer realidad lo que atrás de nosotros y al frente de ustedes se lee, la patria es primero, señores. Estas letras no están nada más de adorno aquí. Son una obligación que debemos de cumplir, compañeras y compañeros legisladores. Los diputados de mayoría artificial, hay que recordar que el artículo 128 que a la letra dice a todo servidor público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, le será tomado el juramento de cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Esta reforma traiciona nuestro juramento y traiciona al pueblo de México. La promesa que hicimos todos aquí no piensa en el futuro, sino en el corto plazo. Y lo que es más grave aún, sólo responde al humor de sus líderes de una mayoría artificial que no escucha, que no dialoga, que no responde y desde luego que no lee y no sabe las consecuencias de este acto que están a punto de aprobar. Me quiero dirigir al pueblo de México porque es importante que conozca los peligros de aprobar este dictamen que busca impedir, bajo cualquier circunstancia, que los ciudadanos puedan impugnar las adiciones o reformas y lo que es peor aún, que los legisladores hagan de la Constitución su voluntad. Esto significa que los cambios que los diputados y senadores hagan en la Constitución serán absolutamente indiscutibles e irreversibles, incluso si son contrarios a nuestros derechos. Bien decía Voltaire que el último grado de perversidad es servirse de las leyes para la injusticia y eso es precisamente lo que busca este perverso intento de consolidar el poder absoluto. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben y cuántos de nosotros sabemos acerca y somos expertos de la Constitución? ¿Cuántos conocen de juicio de amparo, de control constitucional, en derecho internacional cuántos o en las facultades y procedimientos de la Suprema Corte? La pregunta es retórica, desde luego la respuesta es clara. Muy pocos. Entonces, ¿cómo se justifica que esta reforma y todas las demás que se prevén después de estas no tengan que ser revisadas? Señoras y señores, muchos se han llenado la boca en decir que la mayoría del pueblo les dio esta autoridad para hacer y deshacer de la Constitución. Golpistas, truchimanes y trapizondistas, eso es lo que son y son las palabras que los define a ustedes, intento de legisladores. 98 millones de mexicanos que están en el padrón electoral, solamente 36 millones les dieron el voto. Estamos hablando que la mayoría son 62 millones que no les dieron el voto y el pueblo de México no les dio un cheque en blanco para querer hacer su voluntad y venir a reformar la Constitución a su voluntad. ¿Cómo se explican que el verde con 4 millones 600 mil votos tienen 62 legisladores, señores? ¿Cómo se explican que el PT con 3 millones, aunque les duela, 3 millones 800 mil votos tienen 29 legisladores y Movimiento Ciudadano que tuvo el apoyo de 6.5 millones de habitantes de votos tiene sólo 27 legisladores. ¿Concluye el diputado, por favor? Aquí les digo y aunque les duela, son unos ladrones, son unos sinvergüenzas porque se robaron los votos para poder tener esa mayoría artificial, morena. Y ustedes, el pueblo los juzgará, traidores a la patria. Concluya, diputado, por favor.